Bruno, Bruno, pues aquí con Bruno, verdad, unas palabras son así. Pues aquí estamos apoyando al señor Roberto González, que creemos que es un muy buen elemento, creemos que tiene las fuerzas, tiene con qué para salir adelante, tiene cómo sacar adelante y hacer las cosas correctas. Pues mire, no hay varita mágica y yo creo que la única clave es tener un buen equipo, hacer equipo con los mejores y con los mejores. Bruno es muy bueno conmigo, pero yo creo que esto es en equipo, creemos en Mazatlán y conocemos el Mazatlán que quiere la sociedad. ¿Qué Mazatlán queremos? Pues un Mazatlán donde las cosas cambien, un Mazatlán donde se viva seguro, un Mazatlán limpio, un Mazatlán amigable con el medio ambiente, un Mazatlán que distribuya correctamente la movilidad, pero sobre todo un Mazatlán que aspire a mejorar a los más vulnerables. Esa es la parte que yo quiero que saquemos en equipo, que saquemos adelante. Muchas gracias. Sobre esta reunión, ¿verdad? Mira, la verdad nosotros estamos metidos en todos los partidos buscando la persona correcta, mi impresión es lo de Roberto porque es de calle, lleva mucho de calle y conoce muy bien lo que son las colonias, las invasiones y bueno, estuvimos platicando con él qué propuestas pudiese dar y bueno, vamos a escoger la mejor persona como ciudadanos. Yo te agradezco mucho, pero realmente ahorita vimos un buen perfil, ojalá que sigamos buscándolos para que sea lo mejor para Mazatlán. No políticos de aquellos que quieren sacarle dinero a Mazatlán, ya que tenemos políticos y ciudadanos que sí quieran sumarle a Mazatlán. Ya, eso es lo que viene hoy. Te agradezco mucho. Pues ahí está. Carlos González, un favor social aquí en Mazatlán, presente en esta reunión del PAN. Gracias. Gracias. Gracias.